Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya La forma al arrancarle su pañuelo de su pelo Te creerás muy valiente al girar el timón Bien, pues estamos aquí con el doctor Paco Tomás de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia y profesor de la Facultad de Medicina de la Católica, ¿no? ¿Es así? Es así. ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a vosotros en primer lugar por invitarme y en segundo lugar por organizar una actividad que yo creo que es tan importante y más en las fechas en las que estamos Pues uno de los responsables o una de las responsables de esta actividad es Cristina Heras el año pasado ya en su asignatura en Biología en Bachillerato ya empezó con este proyecto de alguna manera trabajar y concienciar respecto al cáncer de mama y la tenemos aquí hoy que antes de bajar a una charla que nos va a dar el doctor quería de alguna manera aprovechar para hacerle algunas preguntas así en confianza y en familia ¿Qué tal, Cristina? Buenas Hola, buenas Pues sí, mira, como has dicho, el año pasado empezamos a trabajar la concienciación en la prevención del cáncer de mama en Biología Humana en primero de bachillerato y nos quedamos con las ganas de tener esta conferencia con el doctor Paco Tomás y entonces este año por fin ha podido venir y vamos a aprovechar para hacer la conferencia a mis alumnos de este año de primero de bachillerato pero también a los del año pasado que se quedaron con las ganas segundo de bachillerato que también van a bajar ahora ¿Qué os parece si empezamos hablando un poquitín de qué tipo de acciones o qué tipo de prevención nos podrías orientar respecto a estos alumnos que ya están muy concienciados, que han investigado, que todo esto? Pues mira, efectivamente, la parte más positiva quizá, bueno, tengo que decir, perdonad que yo escuché precisamente aquí en esta emisora el podcast del año pasado y me encantó es decir, la labor que estáis haciendo en esta institución formando a vuestros alumnos también en esta parte dentro de este caso de la asignatura de Biología es fantástica yo creo que los alumnos salen con una formación excelente y el paso adelante es trasladar esa formación a su entorno, a sus familiares como todo lo que han podido aprender van a ser ellos transmisores directamente a la sociedad precisamente los mejores embajadores Luego el programa, Cris, a los alumnos de bachillerato se facilita a los papás, a las familias para que se puedan comentar o hablar Pues, a ver, todo lo que trabajamos en clase yo les digo siempre que lo trasladen a casa y de hecho ellas, sobre todo las alumnas, luego se acercan y me cuentan casos de madres, abuelas, tías, hermanas y que están muy interesadas y luego ellas también hablan con su familia De hecho acabo de hablar con la madre de una que me ha dicho que estaba súper emocionada con la conferencia porque estaban muy contentas en cómo se les había quedado el póster que hacen los alumnos para concienciar sobre la prevención, en este caso la autoexploración Justo es un tema que hemos estado hablando mientras veníamos hacia el estudio de grabación que era un tema un poquitín polémico, ¿no? Nos gustaría que nos dejaras muy claro esto de la autoexploración ¿Cuál es la polémica que tiene y cuáles son los beneficios que nosotros a nivel de gente joven podemos transmitirles? Efectivamente, pues como veremos también en la conferencia y espero que podamos hablar y debatir un poco con los alumnos La autoexploración es fundamental, es muy importante pero es como hemos de pensar en las tres patas de un taburete de tres patas Cuando hacemos la aproximación hacia el diagnóstico incluye la exploración que hará un profesional incluye las pruebas de imagen, lo más clásico es la mamografía pero también la parte donde el paciente tiene que intervenir Y si tenemos a los jóvenes, a las jóvenes en este caso, en su mayoría, concienciadas es fantástico que aprendan esa autoexploración desde el inicio La parte polémica que comentabas tú y con eso termino va en la línea de que no podemos dejar a la autoexploración sola Primero, alguien ha de estar bien formado, bien orientado y a la mínima que encontremos algo, entender que eso no nos debe asustar ¿Por qué? Porque la mama es un órgano vivo que va a andar a lo largo del ciclo menstrual y por supuesto a lo largo de la vida con cambios naturales y por tanto es normal que en una mama aparezcan hallazgos extraños Lo importante es que en cuanto los detectemos en una autoexploración vayamos a que el médico nos indique si efectivamente era un cambio natural, normal o hemos de realizar exploraciones más complejas Como te agradezco esto que estás diciendo porque además de que nos ilusiona mucho que oyeras el canal y que oyeras el programa se hace mucho y se hace mucha labor y es un mérito de los profesores que están en bachillerato respecto a este tema y es verdad lo que dices una autoexploración no puede ser nada ni definitiva ni nada sino que siempre orientáis Por eso lo de los carteles, Cris, ¿qué hacéis? Sí, mira, nosotros trabajamos bueno, desde el tema de la histología nos extendemos ya al cáncer de mama y trabajamos mediante un caso clínico en lo que los alumnos en grupos cooperativos tienen que buscar información y bueno, tienen que responder a unas preguntas de investigación y han hecho unos carteles animando a la gente a pues autoexplorarse para prevenir ¿Qué mensaje crees que deberían tener estos carteles más para animar a la población joven bueno, y a la población en general a concienciarse sobre esta prevención del cáncer de mama? Es un material que se elabora dentro del aprendizaje basado en proyectos que hacen en biología, en bachillerato y que ponemos por todo el cole y por todo el barrio con lo cual es un momento de sensibilizar también y es una llamada de atención entonces danos algunas pautas para que sean carteles efectivos de verdad bueno hombre, no un signo de muerte no cuerpos efectivamente, quizá ahí es donde has acertado en el planteamiento además en el marco donde hacéis esta acción que es gente joven es algo muy potente hacerlo desde el positivismo lo que no podemos hacer es siempre que todas las acciones preventivas contra el cáncer vengan en el susto en el miedo, etc. y el hecho de que se plante la propia exploración o la autoexploración desde edades jóvenes donde la prevalencia de la enfermedad es muy, muy escasa va muy en positivo es decir, sobre todo quizá mira, os lanzo si queréis una frase que os puede ser bien conoce tus mamás es decir, es muy importante que la mujer conozca cómo son sus propias mamás porque lo que va a averiguar a lo largo de la vida con la autoexploración son cambios en ellas cambios en su forma en su disposición en su tamaño en su palpación entonces quizá aparte de plantearlo en positivo como decir estas son tus mamás son órganos que tienes que cuidar y conocer y a partir de ahí si los cuidas y los conoces no tanto simplemente el hecho de estamos buscando un cáncer no, estamos manteniendo sano nuestro cuerpo y si lo encontramos pronto es el lema y el valor que tenemos este año de conocerse a uno mismo de empieza por ti mismo el programa pasado estuvimos hablando en cuarto en toda la primaria todo lo que se está haciendo de nutrición y alimentación saludable de deporte o sea que es algo extraordinario ¿no Cris? yo daría una última pregunta ¿no? para acabar la entrevista que os tenéis que bajar sí ¿cómo podrían también nuestros alumnos involucrarse más en esta promoción? aparte de lo que hacemos en el cole si nos puedes dar alguna idea nosotros nos encanta colaborar en temas de salud muy bien hay una cosa realmente muy potente que es sobre todo con estas edades jóvenes donde tienen ganas de hacer una participación activa y sería el voluntariado lo que pasa es que por ley como sabéis el voluntariado hay que ser mayor de edad tenemos muchos problemas efectivamente y más en un aspecto tan sensible como es la aproximación al cáncer pero hay algo que si podéis hacer y poder hacer ya y es participar en aquellas actividades donde hay obtención de recursos para una de las cosas fundamentales que es la investigación hablaremos en la charla y os presentaré que aquí en nada y además permitidme la broma os lo traemos a la puerta del colegio el día 20 domingo se va a producir la carrera contra el cáncer que cierra el circuito RAN cáncer que hace la asociación española contra el cáncer y aquí sí que sabéis que podéis venir con vuestras familias porque hay un montón de actividades hay marchas hay patinadas pero además a primera hora a las 8 y media hay una carrera competitiva y todos los mayores de 16 años al ser una carrera federada los mayores de 16 años con autorización paterna también pueden participar todo lo que se recaude va destinado directamente a la investigación contra el cáncer pues magnífico nos vamos a bajar ahora a los alumnos de bachillerato y luego hablaremos un ratito con ellos ¿te parece Cris? y nos vamos a comprometer de verdad a que el programa esté editado para el día 19 y que salga ese día 19 y participar el domingo 20 así que doctor Paco Tomás muchísimas gracias bienvenido esta es su casa y gracias por la positividad que transmite respecto a este tema gracias a vosotros por invitarme y sobre todo por organizar estas actividades y gracias también a la profesora responsable de incluir en la formación diríamos básica en biología de nuestros alumnos este acercamiento también en positivo hacia este gran problema que sigue siendo aún el cáncer pues gracias a los dos por ayudarnos por ayudarme en esta labor en la asignatura de biología y nos vamos ya a la charla bueno pues ya estamos aquí y venimos de la charla con Cristina y con tres alumnas de primero de bacherato Irene Rebeca y Laura ¿qué tal? ¿cómo os ha ido? muy bien a mí me llamó mucho la atención de la charla la cantidad de cosas que sabía lo bien que lo explicaba y todo lo que nos enseñó que fue como una ampliación de lo que habíamos dado solamente era que saludara pero bueno perfecto adelante Rebeca tú te quedas veniste ahora de hablar con el de escuchar al doctor ¿no? sí a mí me ha llamado la atención todo que fue bastante didáctico ya que no se nos dice muy pesado porque hicimos un montón de preguntas y así luego también lo pudimos comentar todos a mí me gustó mucho porque añadió como un tipo de cajut que era para que él supiera los conocimientos que nosotros teníamos y así él ir orientándose para ver qué nos decía el cajote es una herramienta que se utiliza para todo Rebe me encanta lo que has dicho de que luego en el grupo de amigas podéis seguir hablando de este tema y seguir comentándolo ¿no? Cris esto es una actividad que se os tiene que dar la enhorabuena hola pues sí a ver la idea es que cuando trabajamos algo tan importante de la salud no quede el concepto en clase sino que puedan trasladarlo a sus amigas a sus amigos a sus familiares y a su entorno magnífico entonces aprovechando ya Cris que has empezado con ese tema cuéntanos que habéis trabajado en biología en primero de bachillerato dentro de la asignatura que habéis hecho con este proyecto porque es el tercer año que lo hacemos el segundo el segundo el segundo y en qué consiste cuéntanos un poquito es de biología humana entonces bueno cuando explicamos los tejidos la histología es un tema que les suele parecer un poco largo y aburrido entonces intentamos pues intentamos hacerlo más dinámico y en este caso pues al hilo de la histología hemos hablado y porque viene el día de la prevención del cáncer de mama pues hemos hablado del cáncer de mama para trabajarlo pues les presento por grupos un caso clínico que ellos tienen que resolver y a continuación pues tienen que hacer unos carteles de concienciación para la prevención qué formas tienen las chicas jóvenes bueno las mujeres de todas las edades pero en este caso que aprendan a autoexplorarse y a espera espera Cris no nos cuentes nada más a ver Irene cuéntame esto de los carteles o tú Rebe o Laura lo que queráis qué habéis hecho con los carteles vale bueno pues voy yo a contar un poco con los carteles nada a mí me pareció una forma como ha dicho Cris bastante didáctica en la que pues es más llamativo trabajar la histología sobre lo del cáncer de mama y además ayuda un montón porque igual gente de otros cursos que no conoce nada de esto al verlos también puede aprender por ejemplo una compañera de mi clase al ver estos carteles se hizo una autoexploración y se encontró un bulto entonces fue al médico y le acabaron diciendo que era benigno pero que si no llega a ser pero eso es este año Rebe sí bueno pasó el año pasado viendo la cartelería del coli nos ha ayudado bastante a hacer que la gente hiciera estos carteles exacto y bueno pues por eso este año hemos repetido y pues yo creo que en clase hemos aprendido un montón tanto como autoexplorarnos como decidme algún lema o algún algún rótulo o algún mensaje que transmitáis vale hicimos una que es explora tu pecho es tu derecho ¿cómo? explora tu pecho es tu derecho nos pareció un lema pues bastante divertido y entretenido con eso lo que hacéis es iniciar un proceso en el cual a lo mejor hay que visitar a un especialista sí claro no solo hay que quedarse con la autoexploración y esto el doctor nos lo explicó muy bien pero bueno es una forma de empezar es una forma de empezar y a ver nuestros alumnos nuestras alumnas no están en una edad de riesgo pero oye luego lo cuentan en casa o a sus amigas y mira y mira tú que bien nos vino no solo amigas no Cris porque Laura comentaba el otro día que ella ha tenido también una experiencia con la Yaya a mí me ha gustado mucho tratar este tema porque mi abuela tuvo cáncer de mama y me parece un momento muy bonito para las dos el llegar a casa y ver lo contenta que se pone mi abuela cuando yo le muestro ese interés por saber cómo la pasa bella que ha sufrido que ha tenido que hacer y es un momento que me parece que nos une mucho pues un abrazo muy fuerte de nuestra parte para la abuela de Laura dejadnos con buen sabor de boca dejadnos con una idea que sea simpática que sea alegre yo creo que hay que darle visibilidad y naturalidad y que no sea un tema tabú que es algo que puede pasar de normal exacto y que podamos comentarlo tanto con gente de nuestro entorno de nuestra edad y pues como ha dicho Laura con personas también de la tercera edad o incluso con nuestros padres a mí me parece increíble lo que habéis conseguido de poder hablar temas de estos en mi generación nunca se hablaba en este con lo cual la naturalidad me parece increíble no imposible todo lo contrario lo estáis demostrando que es posible Laura una idea creo que es necesario también que no nos sintamos incómodas al explorar nuestro propio cuerpo ya que por ahí se empieza y para ver si tienes síntomas de que sea algo mayor o más grave y luego poder buscar ayuda ¿no? en algún profesional no quedarse solamente con ese tipo de sensaciones o ese tipo de dudas Estás escuchando el canal de podcast del colegio Esclavas de Sagrado Corazón Valencia Pues esto como dicen en la tele el programa se ha acabado Cris ¿quieres decir alguna cosa? ¿Recuperamos alguna idea? ¿Alguna alegría? ¿Algo? Bueno que este año ha salido muy bien como el año pasado pero ya tenemos nuevas ideas para el año que viene así que al año que viene pues tendremos ¿Tenemos otra cita en octubre? Y habrá que hacerlo más largo el programa Manolo Más largo Yo estoy disponible para todos vosotros y para lo que queráis Un encanto un placer gracias Irene gracias Rebe gracias Lauri Laura e Irene son nuevas en este cole ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en el cole? Pues la verdad es que muy bien yo estoy muy a gusto y muy cómoda tanto con los profesores como con los compañeros yo ya tenía grupo de amigos y amigas aquí pero también he conocido a gente nueva maravillosa y que me ha encantado Yo por ejemplo no tenía grupo pero aún así me he notado súper acogida me encanta tanto por los profesores como los compañeros pensaba que iba a ser una experiencia un poco más dura pero gracias a ellos y a lo bien que me han acogido se me está haciendo muy fácil de llevar Ah, qué bueno qué bueno qué alegría me dais Rebe, ¿tú estás de acuerdo con lo que han dicho? O sea, ¿esto es así en el cole nuestro? Sí, sí porque es verdad que ya al principio pues venía un montón de gente nueva pero nos hemos llevado todos súper bien nos hemos acogido un montón y como si estuvieran aquí toda la vida Bueno, pues enhorabuena enhorabuena a Cris por la forma de trabajar del cole por todo lo que habéis trabajado y a seguir y adelante estamos siempre disponibles para todo ¿de acuerdo? Y como pusimos en la noticia de nuestras redes sociales que vamos a seguir ampliando el programa la detección temprana el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son claves para que las mujeres con cáncer de mamá obtengan mejores resultados de salud Un abrazo a todas vosotras Gracias 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 Bueno, sí No, mi hija es mía es extraño No, no, no Y a ti nadie te quiere Y a ti nadie te quiere Y a ti nadie te quiere Sagrado Corazón Esclavas Sagrado Corazón Sagrado Corazón Esclavas Sagrado Corazón Corazón Hola Soy antigua alumna de Esclavas y paciente oncológica Me han dicho que estáis pegando un súper currazo sobre el cáncer de mamá Investigando sobre el mismo y para pues todos los temas de concienciación sobre él me gustaría mandaros un mensaje lleno de positivismo sobre todo y de concienciación Al final seguro que todas vosotras tenéis a alguien algún conocido familiar, etcétera que ha pasado o está pasando por la enfermedad y sinceramente pues el cáncer de mamá está a la orden del día pero el éxito de los tratamientos y de la cura pues radica en pues una detección temprana de la enfermedad que es lo que me pasó a mí al final es súper importante estar concienciada de que tenemos que autoexplorarnos y tenemos que pasar las revisiones que nos indiquen pues los médicos y no hay que tener miedo a me voy a tocar me voy a encontrar algo voy a ir a la ecografía y voy a estar nerviosa al revés yo intento explicar o transmitir mi experiencia a la gente de que es lo que hay que hacer es decir que cuando vas si en el caso de que te encuentren algo te lo han encontrado a tiempo es mucho más fácil luchar contra la enfermedad y curarse así que pues hay muchas chicas como yo que pues han tenido un tumor maligno y que han pasado por un tratamiento y que actualmente pues siguen en tratamiento preventivo y eso es algo que demuestra que se puede con la enfermedad es muy muy importante tener muchísima información sobre lo que es el cáncer de mama es muy importante sobre todo en mi caso pues tener la cabeza pues bastante amueblada tener muchísimas ganas de hacer caso pues a los profesionales y sobre todo cuidarnos a nosotros mismos porque si nos cuidamos a nosotros mismos estamos pendientes de lo que nos puede pasar todo es muchísimo más llevadero así que os animo a todas a que os autoexploréis que vayáis a todas las revisiones que a ver si nos vemos pronto y os mando un fuerte abrazo un besito un besito Gracias.